Listo comenzamos con el tutorial de cómo guardar un paquete que previamente esté instalado en nuestro teclado y no lo hayamos salvado o guardado a nuestro usb o no lo tengamos una copia de seguridad o guardado a nuestro usb el paquete hacemos lo siguiente conectamos nuestro usb o pendrive o flash memory como lo quieran llamar porque en otros países lo llaman de diferente manera presionamos botón media este tutorial sirve para todos los teclados p a 300 decor p a 600 p a 700 p a 900 p a 1000 4 x y 5 x media seleccionamos aquí la segunda opción acá que dice sabe o 6 como lo quieran pronunciar no acá presionamos ahí luego seleccionamos al luego aquí en la opción que dice 6 tú o sabe todo como lo quieran leer en español o pronunciar en inglés no presionamos y usb y le damos años le damos aquí donde está la t le damos a criar o limpiar y acá ponemos un nombre y el mp a 8 x no ustedes lo pueden poner su nombre ustedes quieran ya le damos a ok le damos a ok le damos a ok le damos a yes y ahí se va a guardar a nuestro usb esperamos demora un poquito solo hay que tener un poco de paciencia y esperar hasta que este aviso de aquí desaparezca una vez que desaparezca ese aviso ya nuestro paquete lo vamos a encontrar en nuestro usb esperamos nada más ya falta poco listo cuando desaparece ese aviso ya quiere decir que se guardó en nuestro usb simplemente presionamos load exit exit y listo retiramos nuestro usb y ella tendríamos la copia y seguridad en nuestro usb sigan este canal iván lima music voy a estar subiendo mucho más tutoriales para los que tengan teclados core y los que estén aprendiendo a tocar y nos vemos en un próximo tutorial y vídeo hasta la próxima